GALAXY MUSIC SURDOVETE Oye tipo traqueye, como una pila de mujeres Se canteras ya no andamos con todos los poderes Mucha bebida para beber, mucha marido para fumar Ten cuidado, no te diré mas banqueado que usted muere Oye tipo folleteo, 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 folleteo Te voy a dar pueteo Oye tipo folleteo, 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 folleteo Juntos temas zapatitos más como un teteo Oye tipo folleteo, 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 folleteo Te voy a dar pueteo, folleteo, 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 folleteo Tú no te metes pa' ti te man con un teteo Te voy a dar pueteo, deja el divareo Tú hablas demasiado por eso yo no te creo No me dejo torra, deje ese mareo Que a los que están en contra yo les acuerdeo Lo que hay es fueteo, hasta apelatelo Si tú quieres fuma o si no date dos Tenemos dos expedientes, no te vayas guiá Todita las mujeres bajaron en patilla Quiero ponerte en cuatro y date tu nalga Hasta que me la grites y me digas papilla Como que ya, y pa' donde va? Yo traje pila de leche y me la tienes que sacar That's something new Te voy a dar pueteo Tú no te metes pa' ti te man con un teteo Tú no te metes pa' ti te man con un teteo Tú no te metes pa' ti te man con un teteo Ey, pa' que se pegue como a malota, oye, pa' matar a brujo, voy a folleteo lo que toca. Sí, yo, sé que tengo un flow que te toco, sé que tengo un flow que te toca. No money, mucho money, este tipo me hace la diligencia. Sí, que no te mitico esa pelota. Buah. ¿Qué es lo que es Will Day? La pusiste donde es. Zuldo, métele respaldo, pa' que se pegue en el Red Day. Oye, tipo, folletea, 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 folletea La gas y el sude, cago en Merce-Branc, la pieza Linton, boom.